hola qué tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal ya saben que estamos haciendo nuestra reacción a extractor así que el día de hoy se disputaban medallas en una batalla colosal con los dos equipos tanto el rojo como el azul el equipo azul no ganó muchas rondas realmente todo este juego y este día fue para el equipo rojo pues la verdad es que el equipo rojo jugó muy muy bien y por eso se llevó las medallas obviamente el equipo azul no estaba muy contento pero realmente su desempeño no fue el indicado como para haber ganado la medalla del día de hoy ya lleva dos días seguidos que el equipo azul pierde esperemos que mañana pueda darle un poco más de batalla a el equipo rojo como había comentado se malentonaron porque no hubo un eliminado de su equipo así que andan con muchas ganas quitándole los juegos y los puntos al equipo azul así que amigos ustedes qué piensan sobre esta nueva victoria del equipo rojo esperamos sus comentarios abajo de nuestro vídeo ya saben que si el vídeo les gustó regálenos un like y una suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias